Agradecemos la presencia del señor alcalde José Miguel Ushka. El día 15 de mayo se cumplió un mes, un año perdón, un año que asumió junto a los ediles la administración del gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón. Por ello, lo hemos invitado en este espacio informativo para conversar sobre los avances, sobre cómo ha sido este primer año de gestión. Y eso es lo primero que le preguntamos al señor alcalde. Bienvenido, señor alcalde. ¿Cómo ha sido este primer año de gestión? Gracias, Deloy. Gracias a ustedes, amigos, amigas, ciudadanía de Girón. Lo que se ha hecho poco o mucho no se debe solo a mi persona. Yo creo que aquí tengo que agradecer infinitamente al personal técnico. Tengo que agradecer a los señores obreros, trabajadores. Agradecer también a los amigos, instituciones que están apoyando y aportando. También agradecer a aquellos que siempre cuestionan, preguntan. Y está bien, creo que todo eso nos permite avanzar cada día. Quiero agradecer a todos aquellos que han contribuido de una u otra manera en lo que hasta el momento hemos podido hacer. Eloy, te podría decir, al inicio, no es fácil esta situación. Hay demasiadas actividades que hacer, recursos no son los suficientes. Uno de los problemas que al inicio tuvimos y hasta ahora, por ejemplo, hay un listado de actividades que se quieren hacer muchas, pero no hay estudios. Nosotros los hemos ya trabajado en estos últimos meses, podemos decir, como fruto de este primer año empezamos a tener ya todos los estudios que hemos ido proponiendo nosotros, que hemos ido financiando desde el GAT municipal. Podemos decir que hoy tenemos ya estudios para ir gestionando los recursos. Entonces, uno de los principales problemas fue tener, sí, parte de los recursos, pero no tener los estudios suficientes para empezar a invertir. ¿Es la culpabilidad, lo que usted dice, los estudios? Pero, ¿y si hubieran los estudios? ¿Hay recursos, alcalde? Por ejemplo, nos pedían hacer alcantarillado en Arroyum, pero si no había los estudios, estaba los 7 o 12 mil dólares, pero si no hay los estudios, ¿cómo hacemos? Entonces, primero, y gracias a Dios, como digo, y al trabajo que se ha hecho desde la dirección de planificación, contamos ya hoy por hoy con cerca de unos 8 o 10 estudios que ya son importantes. Por ejemplo, tenemos los estudios, no había ni los estudios para la escuela especial, por ejemplo, hasta años, y no había. Y estamos ya al final completando los estudios totales para la escuela especial. No había estudios de agua potable, por ejemplo, para alcantarillado, que es Yaroyuma, Rumiloma, Cooperativa Lenta, Santa Marianita, Zapata, ¿no? No habían estudios, pero estaban ahí en el listado que va a hacerse esas alcantarillas, ¿no? Y en el próximo mes vamos a tener ya todos los estudios para estas comunidades. Y así, por ejemplo, para la regeneración urbana, no había estudios para las calles. Ya tenemos los estudios, y por eso estamos ya incluso gestionando con el Ministerio de Finanzas, recursos que ya, por ejemplo, tenemos aprobados los primeros 90 mil dólares, que se van a regenerar algunas calles. Lo que aspiramos es con el Ministerio de las Públicas, incluso todos estos estudios que se están ya haciendo, hay dos posibilidades de dos kilómetros, esperamos, ojalá, hacer las gestiones en estos días, ojalá sean unos cuatro kilómetros, pero por lo pronto había cerca de un kilómetro aprobado, pero son dos, y en eso estamos en la discusión, esperamos mañana concretar esos kilómetros que corresponden y con el convenio que está en ese sentido. Igual, no había estudios de agua potable, por ejemplo, estaban dentro del listado hacer agua potable en Chilchil, Cedro Puro, Luma, Uco, pero no habían los estudios. En los próximos días ya tendremos ya los estudios para Chilchil, Cedro Puro, Luma, Uco, entonces todos ellos eran listados, pero no habían los estudios. Había los recursos, pero no había cómo. Entonces, en primera instancia, se ha ido haciendo los estudios para ello. Lógicamente, habían otras inversiones que no se necesitaban estudios. Ahora, señor alcalde, y un tema que usted tocaba, un proyecto quedó presentado de la administración anterior y que se coordinó con el Ministerio del Deporte. Y dentro del video que veíamos con anticipación, usted manifestaba que exministro, ya Pancho Ceballos, daba el apoyo para la regeneración del complejo de Pambadel. Allí había estudios, se hizo con el Ministerio, pero jamás se concretó esto. Por ejemplo, ahí también habría que revisarse estudios. Muchas veces son listados, que puede haber parte de los estudios, que vamos a decir que no, pero hay una parte de un estudio. En el estudio hablamos completo, socializado, todo ese asunto. Igual ese estudio que manifiesta usted va de Pambadel. En primer lugar, la liga no está legalmente constituida. Esa es una situación bastante compleja. Por ejemplo, ahora mismo tenemos dificultades de no poder hacer un convenio entre el municipio y la liga para poder aportar al deporte. Hay una situación de legalidad que no está. Entonces, luego los estudios como tales, yo quisiera que me presentara. Pero el estudio no es solamente hecho un bosquejo. Estudios son totales, como tales, ¿no? En el sentido, y no conozco la totalidad del estudio, no conozco, por ejemplo. Bueno, ahora también de la obra de regeneración urbana que fue hecho el planteamiento del proyecto por la anterior administración, cuyo costo inicial se estimaba entre 156 mil dólares y que según la asamblea del día sábado lo pudimos conocer, el monto final llegó a los 750 mil dólares, alcalde. Sí, son 753 mil 841,77. Entiendo que allí dentro está incluido el IVA. Como decíamos, y yo le decía, y puedo recalcar, es una obra por su, no tal vez por su tamaño, pero por su importancia en el centro histórico de Girón. Este centro histórico que es, yo creo que para todos, inmensamente importante, porque allí confluyen todos, confluyen todos, digo, confluyen porque sin querer quitar importancia a ninguna comunidad ni centro parroquial, pero Girón en su historia, en su religiosidad, en su civismo, es este el casco urbano, ¿no? Había la posibilidad de hacer esa obra entre 150 y 4 mil dólares, ¿no? Más del IVA. Iba a quedar sobre arena, lo cual los mismos técnicos, reiteradamente lo dicen, pasaba un tiempo, la arena se afloja, se rompen los costureados y brinca todo, y vamos a tener un grave problema, ¿no? Por eso que nosotros, por la gravedad, o la importancia que tiene el centro histórico de Girón por su historia, por todo ello, dijimos, hay que hacer una obra que vaya de acorde a ello. Y no solamente por su historia anterior, actual y lo que es Girón, y también por las connotaciones técnicas que tiene hoy la sociedad, el aspecto de los ductos que están por debajo de las veredas, ¿no? Hoy mismo... Pero es todo mucho trabajo más de esto. Fue un trabajo enorme, costoso, pero por ejemplo, me parece que estos días tenemos un convenio firmado con la CNT y la empresa eléctrica para que se usen esos ductos, tampoco que nos dejen así, ¿no? Porque ese es... Se ha cumplido un decreto presidencial en ese tema. Por ejemplo, me parece que en estos días ya el CNT están utilizando esos ductos, hay un convenio para hacer un estudio, estamos ya en ese inicio de los estudios para convertirle a Girón en esa ciudad digital que queremos... Es importante, ¿no? Que Girón tenga las facilidades tecnológicas para nuestra ciudadanía, por los estudios y todo ese asunto. Todo eso encareció. Por ejemplo, si nosotros hacíamos sin los ductos mañana, pasado, revisaban y si la empresa eléctrica, la CNT, necesitaba hacer esos ductos, tenían que romper de nuevo, volver a ponerlo. Entonces, nos hemos arriesgado, digo, pero por esa connotación enorme, histórica que tiene que Girón como tal, por su gravedad, digo, de importancia de la iglesia que está cerca en la municipalidad, del Parque Benchete de Febrero, digo, todo eso le da una importancia tal que creemos y estamos seguros que es una obra que realmente va a tener su importancia, va a tener su duradez y va a tener, como digo, esta connotación importante de dar así esa connotación importante a lo histórico que es. Bueno, y hay criterios positivos sobre esta obra de cómo quedó, señor alcalde. Ahora, pero cómo se ha hecho para cubrir este desfase económico de 400 mil dólares. Sí, la primera, como ya se previo, como ustedes lo sabían en las reuniones que se planteó, y ya se va a hacer con esta tecnología firme, fuerte, que lo han hecho incluso nuestra propia gente y lo fiscalizó, nuestra propia profesional de aquí. La municipalidad ya cubrió gran parte de estos recursos, nos faltó 107 mil dólares, está ya cubierto con un crédito del Banco del Estado. la diferencia que creo que es sobre los 60 o 70 mil dólares, eso va a asumir a la municipalidad, tenemos que negociar con los contratistas, ojalá unos pagos, una parte de este año, otros pagos, otra parte del próximo año. ¿Cómo así se había dado, por ejemplo, en la construcción del centro integral, había quedado un 30 mil o 33 mil dólares, creo, pudimos pagarlo, ¿no? En este sentido, igual hemos tenido una reunión para aclarar todo este tema con fiscalización, con los contratistas, ¿no? Y todo eso incluso debe ser pasado, lo digo, por salud de todos, debe pasar una auditoría, que lo deben hacer, porque todas las documentaciones están allí, están en el Banco del Estado, están en el Senado Municipio, que debe ser pasado una auditoría, por si hay alguna situación, debemos responder quiénes hemos ejecutado, quiénes hemos firmado, para que se haga esta obra. Bueno, y justo de esto, de lo que decía usted, los contratistas, tengo conocimiento que pasan contratistas a proyectos económicos, porque aún no se les ha cancelado algún rubro. Si hay, ¿qué podría decir de mi parte? Lo que hemos exigido, primero la obra, yo estoy, creo que la ciudadanía está conforme, conforme, porque hay los accesos, hay las facilidades que se han dado a través de la obra, de igual, toda la documentación, a veces, de nuestra parte, se ha cumplido, a veces ha llegado, no a tiempo de la documentación suficiente, como para aprobar y hacer que pase al Banco del Estado, ¿no? El Banco del Estado, también estos últimos meses, tuvo un cambio de directivos en el banco, hasta que todo se cambie, y así hay algunas circunstancias, pero de nuestra parte, hemos tratado de cumplir en la brevedad posible, porque no queremos afectarle a nadie, pero hay circunstancias que nosotros cumpliendo, hay otros pasos o etapas del financiamiento que a veces no se dan en la brevedad, pero hasta la fecha, por ejemplo, yo ya sé que el Banco del Estado ha errogado lo que era como el crédito y estamos, entiendo que cumplir en esa parte. Ahora, señor alcalde, en la expectativa de la ciudadanía, muchos manifiestan de que se esperaba a lo mejor más, por cuanto, por la afinidad política, por la afinidad del mismo movimiento que gobierna el país y aquí, entonces, dice que se esperaba más obras durante esta administración. Cielo y Ciudadanos, Créanme que yo también a mí me apena, pero ustedes verán y el país y el mundo vive una situación económica bastante difícil, ¿no? Pero estoy seguro que por encima de todo eso y justamente estos días, mañana, por ejemplo, tengo una reunión con delegados de los ministerios para retomar todo lo que tal vez los municipios que están rezagados en ciertas obras que son de necesidad, que no son de campaña, que son de necesidad de la población, mañana van a ser planteados nuevamente en la gobernación y allí vamos a plantear lo que creemos que es lo más urgente para Girón. Y yo digo, usted y yo, todos apenamos, he hecho viajes también, buscando la manera, nos han escuchado, pero ha habido este tema financiero que hay recortes, Pero yo confío y ayúdenme en este sentido a pedirle a Dios para que realmente en estos días es clave para Girón espero posesionar algunas obras que realmente el gobierno confío, que lo va a apoyar de una u otra manera para el desarrollo de nuestro pueblo. Ahora, entrando, señor alcalde, en materia de los proyectos, de los planteamientos dentro del plan de gobierno que ustedes presentaron, se hacían mención de varias ofertas. Una de ellas es la ampliación en la segunda planta del mercado, el parqueadero subterráneo y la cubierta sobre la cancha junto al parque infantil o tras del salón del pueblo si es que nos ubicamos así mejor. Sí, está en pie, estos días por ejemplo ya tenemos los términos de referencia para hacer la contratación de los estudios del mercado. Los estudios nos dirá la plataforma o el parqueadero subterráneo o puede ser también adyacente, lo importante es que haya el espacio para parquear para que no se forme este caos que vivimos. Entonces, estos días ya tengo ya los términos de referencia, se van a contratar los estudios para iniciar, pero antes también no hemos esperado a que tengamos el nuevo mercado, no hemos abierto como usted habrá visto espacios para que la población mientras hacemos los estudios se hagan las gestiones de los recursos puedan tener ya suficiente lugar para comer, para descansar un rato, por ejemplo, hasta esta semana hemos logrado ya abrir espacios suficientes para que la gente pueda colgadamente comer con su familia con sus niños, ¿no? En este sentido se ha cumplido y estamos cumpliendo como digo, están los términos de referencia para hacerlos en los próximos días ya se hará la contratación de los estudios, por otro lado la cancha que se ofreció igual está hecha los estudios, está hecha la primera etapa de la cimentación, está completada, me parece que esta semana también se concluyen ya los estudios definitivos de la cubierta de la cancha de uso múltiple digamos así tras de la Salón del Pueblo igual se está haciendo la gestión tenemos un valor de 120 mil dólares que está como parte de la aporte de la municipalidad se está también conversando ya con el Banco del Estado para complementar el crédito esa cubierta está más o menos sobre los 300 mil dólares adyacentemente a eso se han hecho ya los estudios incluso para todo el parque el parque del Escaramuzo o parque infantil como tal todo alrededor tenemos todo un estudio de cómo dejarlo regenerado todo incluso la parte frente al cuerpo de bomberos tenemos toda una propuesta de hacer un buen espacio de batería de que la gente pueda parquear en este sentido más bien tenemos completo todo lo que podría ser desde el mercado la cancha la cubierta y el espacio verde que tenemos ahora con relación al costo de este techo llega según hemos podido conversar con el ingeniero encargado de la obra es alrededor de 350 mil dólares se pensaba inicialmente en menos de 100 mil dólares hay necesidades otras que pueden ser prioritarias y que a lo mejor podría hacerse con ese recurso no se calculaba que llegaría a este valor hay una como el diseño se vio la población lo conoce los señores concejales lo conocen yo lo he puesto incluso a una siguiente consideración del caso podríamos hacer incluso una cubierta no se sea 200 mil o poco menos tal vez pero lo que está claro es que si nosotros le hacemos con una estructura así vamos lo que nosotros mismos estamos y ustedes la población ha ido cuidando el entorno histórico el entorno arquitectónico lo vamos a romper podemos hacerlo de una manera incluso por hablarlo pero si nosotros queremos invertir en algo serio seguro respetando el entorno histórico lo que tiene Girón como tal eso nos va a costar pero incluso estamos abiertos porque estamos concluyendo ya en estos últimos en esta semana concluimos los estudios definitivos eléctricos todos ellos pero como digo es tratar con ese valor responder al entorno que tenemos podríamos hacer una cubierta medio con cuenta barata cosas de esas pero si Girón está defendiendo ese patrimonio ese entorno histórico romperíamos un poco esa es la propuesta señor alcalde vamos a hacer un espacio una pausa y de ahí para seguir conversando y a la ciudadanía que nos sigue si desean hacer alguna consulta pues saben que lo pueden hacer llamando al 2275 573 requisito simplemente identificarse y podríamos pasar al aire señor alcalde en la administración anterior entidades gubernamentales hicieron ofrecimientos los cuales nunca se cumplieron uno a pesar de que la anterior administración los puso o cumplió con con los requerimientos uno la construcción de un nuevo hospital pedían 4 hectáreas la administración anterior dijo aquí está el terreno ofrecieron una construcción del registro civil la administración dijo aquí está el terreno ofrecieron la construcción de un CBB la misma situación se cumplió lo que pedían lo que exigían pero nunca se nunca se cumplió es decir como que se jugó con con el cantón Girón sería directamente en la campaña usted manifestó que hay recursos del Mies para la construcción del CBB para terminar la escuela especial y también que hay recursos del Mies que nos puede manifestar al respecto señor alcalde bueno recursos yo creo que como usted ve en el país están haciendo enormemente y esa es la expectativa que yo también la tengo como usted y el pueblo lo tiene y eso es como les decía tenemos desaspiración el día de mañana y los próximos días de realmente ponerle en plataforma de exigencia o de pedido al gobierno para que se cumplan estos temas por ejemplo en el tema de la guardería tuvimos toda la la gestión que hemos hecho pero hasta la fecha ahora sí podemos decir que la guardería hoy cumple los 40 niños pero lo que nos ha manifestado es que si no llega a los 100 niños no se va a hacer y yo estaba planteando que por qué no nos hacen una guardería para unos 60 niños que la política no está ahí y económicamente el país hoy no lo va a hacer pero estamos en esa gestión yo digo si no lo hace el Mies buscaremos los recursos estamos yo digo yo creo que es un primer año de como decía también el día sábado de aprendizaje de gestión pero al menos el programa de ACBB hoy está cumpliendo está haciendo la mejor hoy incluso no hay cupos suficientes entiendo que para el próximo año se tiene que ampliar la cobertura eso nos dará mayor posibilidad de poder exigir hay el terreno que está junto al centro integral en el hospital en la otra parte está el terreno para ello en torno al registro civil al menos hicimos la gestión creo que también la administración anterior hizo sugestiones pero logramos hacer la gestión al menos para que el registro civil se quede aquí se ha dado y como dato por lo pronto el espacio del centro integral que hoy está sirviendo creo que de buena forma ahí tenemos que construir un baño para la población por lo pronto se está prestando los baños de las instalaciones al menos se ha defendido está el registro civil entiendo que con los 21 servicios como tal el otro tema era el hospital también como ustedes ven se ha defendido se ha hablado con el vicepresidente se ha hablado con la ministra está como tal incluso aún así persiste que ciertos funcionarios que nuestro hospital básico va a quedarse en centro de salud hay un compromiso de la vicepresidencia de la ministra de que eso hoy por hoy se queda como hospital básico se potencia incluso si en los próximos días ojalá si viene el presidente estará otra vez la ministra por acá haremos que de verdad eso se declare como hospital básico como tal hasta segundo orden pero por lo pronto no es cierto en el sentido al menos se ha defendido en este tema y yo no presido nunca terreno para el hospital en ese tema más bien defender si los lo que se ha ganado Girón por historia estos servicios yo le hacía referencia a los ofrecimientos hechos por la administración gubernamental y que han sido incumplidos en Girón bueno y para complementar esta idea para el colmo en la sesión del 27 de febrero el gobernador dijo que han hecho obras que yo como Girónense nunca le he visto la cancha de piso sintético bueno los graderíos en la cancha obras que yo no le he visto y eso hasta en una consulta le valió el reclamo del señor gobernador que no le gustó que le pregunten eso si es lamentable yo digo esa información se debía haber contrastado porque pueden haber como siempre en los ministerios muchos planes financiamiento incluso gastados pero en la práctica hay situaciones que se cambian como los presupuestos participativos de nuestras comunidades que al inicio están para tal pero por circunstancias adversas o de la comunidad lo cambian y a veces de eso tal vez no se actualiza parece que en ese sentido si el gobernador no tuvo la información precisa en que se invirtieron o como se invirtieron pero luego la población en el municipio está claro esos recursos como se han invertido y eso en ninguna autoridad hizo el reclamo como debería hacerse el reclamo eso señor alcalde de decir aquí se ha hecho esta obra y que no asoma al menos para decirle está equivocado claro bueno con los compañeros de otras autoridades y nosotros habíamos reflexionado ese tema que no estaba correcto porque se tenía que haber contrastado con la primera ente de información sobre las obras de los ministerios al menos en lo que compete es la municipalidad en temas de agua potable ciertos temas de avialidad de infraestructura de servicios públicos la municipalidad era la primera en informar en este tema o contrastar la información pero no hubo esa situación que se manejó una información yo digo cada quien ¿no? otra de las preocupaciones ciudadanas señor alcalde es el tema minero y usted en campaña había ofrecido una veeduría ciudadana sobre minería que se iba a encargar de que estas organizaciones integradas por varios sectores de la ciudadanía vean y se cercioren en realidad que es lo que va a ocurrir o lo que ocurriría en un caso de darse una explotación minera bien yo creo que no se ha hecho eso pero creo que estamos ya nos debemos hacerlo pero por otro lado al menos en el tema de las lo que hemos logrado en estos días eso ha sido también un reclamo por ejemplo todos los distritos han ido a Santa Isabel que ha quedado para Girón al menos estos últimos días hemos dicho los últimos días sino siempre ha sido un permanente reclamo desde Girón hacia las autoridades en que se deberían aquí abrir los ministerios para que informen a la población en este sentido yo por ejemplo le informo a la población que Senaguas en el Infocentro atiende los martes y jueves para todo ese tipo de sentencias de agua toda esa problemática que se maneja en las comunidades hoy Senaguas atiende aquí los martes y jueves también espero que en unos 15 días el Ministerio de Inclusión Económica y Social el MIS va a atender también los domingos por todo ese tema que compete en el tema de los bonos todo ese asunto que mucha gente a veces lo pregunta van a tener también un funcionario también va a estar aquí ya un delegado del Ministerio de Minas del Ministerio de Minas quienes es una cartera nueva del Ministerio de Minas que van a estar así mismo entiendo que entre la semana dando información al respecto entiendo que también probablemente aquí no tengo muy seguro este tema de Ecuador estratégico van a estar aquí presentes para que puedan informar en la primera instancia va a haber los ministerios como tales responsables en estos temas que la población las organizaciones puedan acercarse y tener la información de primera mano por otro lado como ustedes saben nuestra competencia como municipio es primero son cuatro aspectos que tenemos que trabajar uno es el uso de suelo que tiene que ser donde se diera esta situación de minería tendríamos que nosotros controlar el uso de suelo y para ello tenemos como es el departamento medioambiental para que controle todo este aspecto luego en la segunda instancia es el control ambiental como tal control un seguimiento de lo que pueda pasar en el agua en la tierra tenemos también el departamento como tal y finalmente lo que como municipio nos compete es exigir también de darse esa situación que no es que nosotros lo vamos a hacer es el es el Estado es el Ministerio de Minas es el gobierno como tal por ejemplo si hablamos en el tema del petróleo es el Estado que tiene sus necesidades y hoy más que nunca vemos en eso nos alegramos porque es distinto este gobierno hay el control ambiental en el tema de gas de petróleo y todos los recursos que tiene el Estado que hoy le sirve al Estado ya no es una explotación irracional y que da prebendas al exterior sino que hoy hay una explotación humana una explotación digamos una explotación racional que va en bien del país bueno señor alcalde tenemos una llamada telefónica buenas noches con quien tenemos el gusto en primer lugar si como está buenas noches habla Carlos Patiño de la comunidad de San Martín Chico señor Patiño buenas noches díganos cual es su su pregunta señor alcalde muy buenas noches muchísimas gracias por este momento señor alcalde mi pregunta es más cerca de la laguna esa de don Martín Grande somos moradores que estamos en la parte baja que estamos ya a cocina líquido y tal el alcalde saliente estaba proyectando para hacer la laguna papal o sea para que no salga todo el agua el caudal porque habían cavado con la máquina y habían intentado secar la laguna esa es mi preocupación como morador de San Martín Chico gracias señor Patiño señor alcalde bueno ustedes saben y creo que toda la población que hoy más que nunca se está en aguas en aguas quien es de la que la institución que controla estos temas creo que estamos en una fase final en la que el en aguas tiene que dar ya una una salida y creo que para todos es claro el agua no puede una laguna no puede vaciarse para aprovechar el hecho de la laguna entiendo que haya en los próximos meses no sé creo que se tiene que ya definir esta situación creo que para todos es sabido que esa agua que sirve a mucha población abajo tiene que ser defendida en ese sentido igual incluso el municipio tiene adquirido ya los tiene adquirido ya los postes los alambres para proteger ese lecho yo creo que es un líquido es vital para la población local y no digamos para la población que está abajo si no tengo mal entendido esta laguna más bien la administración anterior intentaba recuperar el espejo de agua de allí igual se tiene que hacer eso porque digo es es humano defenderlo todo ello sabiendo que hay población que está en la parte de abajo que necesita yo creo que hay una esa ese tema lo maneja Senaguas entiendo que está en la fase final en la que tenemos que darle una definición positiva al respecto señor alcaldía para ir concluyendo con este diálogo invitamos a las personas que a lo mejor tengan alguna consulta por favor háganlo este es el momento de hacerlo de consultarlo llamen al 2275 573 es oportuno este momento para hacerlo estábamos justo en el tema esto de la minería entonces con este ministerio que podría operar aquí en el infocentro se está hablando de que se está avanzando hacia una explotación minera ya de seguro aquí alcalde es una decisión estatal yo no voy a decir háganlo no háganlo nosotros tenemos que hacer es que se hagan dentro de los términos responsables como usted mismo lo tiene aquí en el canal dentro de los términos responsables dentro de los términos técnicos dentro de los términos al menos como ciudadano yo quisiera que nunca lo saquen pero el estado toma la decisión de acuerdo a sus necesidades si hubiera otras fuentes de recursos que el estado pudiera cubrir las necesidades para nosotros mismos darnos en salud en educación en realidad y cuantas cosas si hubiera otra fuente yo creo que todos serían los felices de que eso no se toque pero el estado es el único responsable en este tema a nosotros como población como el oriente donde se extraen los recursos naturales lo que nos al menos como ciudadanos lo que nos interesa es que haya una responsabilidad total en ese tema una responsabilidad ambiental una responsabilidad también bueno y quien no como ciudadanos de esta comarca bueno se ha exigido aquello alcalde que se tiene esa certeza esa garantía de lo que tanto temor tiene los sectores de la población como digo yo no sería indicado en esto pero al menos como ciudadano lo que es sabido es que si hubiera sido de una forma irresponsable ya lo hubieran hecho más bien el gobierno a través de las leyes lo que ha hecho es primero hacer que los recursos de esta situación que se diera se quedara en el país luego se han puesto más filtros más responsabilidades a estas empresas para que esa explotación sea de la manera más responsable que permita que la población no tenga problemas a futuro ahora otra expectativa que sería ya en otro tema señor alcalde era los 500 millones de que ofrecía la entonces candidata a prefecta por el movimiento Alianza País y con ello se planificaba arreglo de vías y otros proyectos productivos que maneja el consejo provincial ¿qué relación hay con el consejo provincial ahora? bueno hay una relación de trabajo por ejemplo tenemos una relación en el tema de la de la mina de lastre en la que la prefectura ni ni Girón no podemos vivir sin ella necesitamos urgente por ejemplo que esa 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 mina de lastre se rehabilite y por esa responsabilidad que a nosotros como gironeses como la gente de Lenta y a la misma prefectura por ejemplo hubo un daño de explotación hay una explotación antitécnica una todos los años anteriores una explotación antitécnica que pusieron en riesgo el canal por ejemplo de Lenta que está que puede irse por el momento hemos pedido a la prefectura y en esto ha sido responsable digamos luego de ese daño en la en la en la cantera que hay que hizo la prefectura ha sido responsable la prefectura en hacer el mantenimiento del canal y se está haciendo el mantenimiento del canal por ejemplo hay sus acuerdos hay acuerdos también lo que hemos pedido para que nos ayuden en el tema de la de pichanillas siempre hemos estado buscando los acuerdos para atender de mejor manera se va a pedir la concurrencia para el arreglo de vías se ha pedido la concurrencia para el arreglo de vías me han puesto algunas condiciones sin embargo yo espero que este jueves vuelva a la asamblea provincial aquí esperamos hablar de esta institución porque realmente ni la prefectura se va a avanzar ni nosotros tenemos los recursos para hacerlo a eso va mi pregunta si se diera la concurrencia con que recursos bueno tenemos o sea al menos nosotros buscamos de la manera que se pueda pero la la inversión de los recursos son legales pero si no hay la autorización de la prefectura para intervenir en las áreas rurales las inversiones hay que legalizar yo espero y confío y también estuvieron algunos funcionarios de la prefectura confío en que lleguemos a acuerdos de servir a la comunidad no servir a la prefectura o a la prefectura al municipio no, no estamos sirviendo a la población en este sentido yo confío que en los próximos días lleguemos a un acuerdo con la prefectura que esas concurrencias nos permitan atender de mejor manera a la población bien señor alcalde antes de concluir no sé si algo más desea usted acotar para agradecerle a usted a la población reitero mi agradecimiento a los señores concejales que con quienes se han hecho las ordenanzas algunas ordenanzas que han sido de urgencia para atender a la población por ejemplo tenemos la ordenanza de los agentes de apoyo ciudadano que está en la fase final de la capacitación esperamos que una o dos semanas más estarán ya al servicio de Girón también se ha rehabilitado un vehículo por ejemplo para ello se ha hecho la ordenanza hay la ordenanza de planificación y fraccionamiento urbano y rural la ordenanza también de la descripción de los bomberos la ordenanza de tránsito que desde el 23 25 de mayo ya el municipio como tal va a matricular a los vehículos hay también primer debate de la ordenanza de áridos y petrios es una competencia muy compleja sin embargo tenemos la rectoría en ese tema de todo lo que es áridos y petrios también ya está la ordenanza en primer debate y también está en primer debate el conocimiento de lo que es la ordenanza de participación ciudadana señor se va a empezar ya a matricular dentro de los impuestos que significa la matriculación se colocará la tasa solidaria tenemos que negociar te digo porque son temas que hay que negociarlos hay temas importantes que por ejemplo allí hay una ordenanza por ejemplo esa ordenanza de la tasa solidaria hay que al menos si eso es competencia de la prefectura aspiramos que eso por ejemplo se reforme se reforme en el sentido que hoy esa ordenanza solo cubre a las parroquias y Girón como usted conoce tiene 25 comunidades de las cuales una parte son suburbanas pero las hay una cantidad de comunidades que son rurales entonces quien atiende esta área rural entonces hay que hacer una reforma a esa ordenanza de la tasa solidaria pero hay una esperanza de diálogo si en ese tema hemos conversado mucho en ese tema pero yo creo que hay que hacer unas ordenanzas para equidad yo creo que para todo si el azuayo contribuye en este tema yo creo que debe ser también que sea distribuido equitativamente para todas las áreas que realmente quedan desprotegidas y le recuerdo algo también señor alcalde el ofrecimiento de gerencia de este medio el uso del espacio de una hora al mes para que de parte de la municipalidad se informe hay casos que como medio no nos alcanzamos a cubrir pero esa hora está pendiente y en los 12 meses se ha hecho uso una sola vez entonces le recuerdo yo pensé que me estaba las veces que me invitó eran pero gracias a Eloy aprovecharemos de la mejor manera este espacio porque es también una forma de rendir cuentas hay muchos temas que están pendientes esperamos después de este aprendizaje como se dije en este servicio hay que hacerlos confío y reitero mi agradecimiento a los concejales a los trabajadores a la población esperamos retomar algunos temas que son pendientes y urgentes para mejor servir a nuestra población ha sido el señor alcalde del Cantón Girón haciendo un análisis de su primer año de gestión ya volvemos enseguida con más informaciones